Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. La idea del Spider-Verse en los cómics fue alucinante, y saber que ahora esto también va a ser parte de las películas live action es increíble. Poco a poco se revelan más filtraciones y noticias de todo lo que veremos en el Spider-Verse del universo cinematográfico de Marvel, y aquí te traemos todavía más. Y por eso en este video te traemos una jugosa filtración de Spider-Man Away Home y el Spider-Verse. Spider-Man se está preparando para que la locura se desate dentro del universo cinematográfico de Marvel. Esta idea de los multiversos es algo que dentro de los cómics se hace con frecuencia, y quizá una de las historias más icónicas de esto es la del Spider-Verse, ese masivo encuentro entre los Spider-Mans de diferentes dimensiones, unidos todos para luchar en contra de una gran amenaza. Si hace algunos años nos hubieran dicho que todo esto es lo que Marvel estaba planeando para sus películas, y para este Spider-Man compartido que tiene con Sony, no lo hubiéramos creído. Pero ahora ya es una realidad, esta película nos va a traer elementos de otros universos, donde estas otras realidades son las de las películas de live action que se han hecho del trepamuros. De esta película que sin duda poco a poco se ha ido convirtiendo en una de las más esperadas, todavía tiene muchas sorpresas y algunas se están comenzando a revelar. Ya es bastante conocido por muchos la llegada de estos villanos de otras dimensiones, y es ahora que Daniel RPK nos da una fuerte revelación de Lagarto y de Sandman. Estamos ya a tan poco tiempo del estreno, y cada vez estas noticias se vuelven más específicas de la trama, tanto que podrían ser tomados como spoiler, por lo que debemos advertirles para quien no desee ver esta clase de contenido. El Insider nos lanzó la bomba de que Lagarto y Sandman murieron después de sus encuentros con sus Spider-Mans, en las películas que aparecieron respectivamente, con Spider-Man Away Home revelándose como una historia cruzada de implicaciones multiversales. El concepto de un Spider-Verse cada vez se está expandiendo y volviendo mucho más complejo de lo que esperábamos. No solo obtendremos tres iteraciones de Spider-Man en una sola película, sino que podremos profundizar más de estos personajes que han saltado a esta nueva dimensión, claro, con una revelación de lo que han estado haciendo durante los últimos años. Una de las razones por las que algunos fanáticos son tan cautelosos al ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield regresar a la pantalla grande, es porque temen que Marvel pueda estropear las historias que construyeron durante los últimos años. Y es que lo nuevo que veremos en Spider-Man Away Home, se conecta exactamente con las otras películas que hicieron antes. Ya lo decía Doctor Strange cuando nos reveló que todos mueren luchando contra Spider-Man. Esto tiene sentido con los personajes que ya habíamos visto que en su final prácticamente no sobrevivían. Pero no con todos los personajes sucede esto, hay una pequeña incongruencia. Lo vemos con Sandman en Spider-Man 3, a quien sabemos que Peter Parker le perdonó y lo dejó ir en libertad tras su enfrentamiento. Al otro personaje que le pasa esto es a Lagarto, quien en The Amazing Spider-Man termina siendo encarcelado al final del conflicto. Es por eso que esta revelación de Daniel RPK hace que quizá este punto de la trama tenga más sentido. Además otros insiders han revelado que fuentes cercanas a la producción han dicho que más bien lo que sucederá es que las historias de los mundos de Spider-Man de Tobey y Andrew se van a ampliar un poco más a lo largo de la película. Tal parece que se nos va a dar más contexto de lo que ha sucedido en sus mundos desde que terminaron sus sagas. Esto incluye aprender cómo murió Sandman en los años posteriores a Spider-Man 3 y cómo también murió el lagarto después de The Amazing Spider-Man. Esta es una manera de darnos un poco más de historia a todos los que hemos sido fans del personaje y de sus adaptaciones. El que nos den la oportunidad de conocer más de lo que ocurrió al finalizar estas cintas. La verdad es que John Watts tuvo la ardua tarea no solo de desarrollar su propia versión de Spider-Man, sino de continuar y construir encima de las versiones anteriores que ya son estos personajes tan reconocibles en la cultura pop. Y para poder dar la misma coherencia a todo esto, también se rumora que los ex directores de estas películas que son Sam Raimi y Mark Webb, fueron consultados durante el desarrollo de estos personajes. El nivel de detalle que se le está poniendo a esta película, la verdad es que es impresionante. Y por otro lado, otra filtración también por cortesía de Daniel RPK, también por su publicación de Twitter, nos revela cómo se había considerado que para esta nueva película, también tuviéramos el regreso de M. Stone como Gwen Stacy y de Kirsten Dunst interpretando a Mary Jane Watson, esto como parte de los muchos cameos que tendremos en este choque de otras realidades. A pesar de que parece una idea emocionante tenerlas también de regreso, las cosas no han salido como Marvel las planeó en muchos de sus preparativos, y parece ser que por cuestiones de la pandemia no se pudo concretar esta participación. Es interesante ver cómo en este proceso de crear el guión, cuando se trata de usar a personajes de otras películas, poder confirmar con el actor es pieza clave, y seguramente debió de ser una tarea compleja lograr contactar a todo este elenco de actores que ya habían dejado atrás a Spider-Man. Por ello no nos sorprende que ahora se rumore que, a pesar de no participar en la cinta, Faggy aún quiere usar a ambos personajes interpretado por estas actrices originales en otro proyecto. La puerta abierta para el cruce de los universos cada vez nos da a entender que no se puede reducir nada más a una sola película, o mejor dicho, a un par de ellas, porque la opción obvia era considerar que Duns y Stone se les ofrecería un rol para ser parte del multiverso de la locura de Doctor Strange, pero este es algo que no se ha especificado. No sabemos si la idea de Marvel con estos personajes de las otras versiones de Spider-Man sea darles algún proyecto o alguna otra aparición de su realidad, y que ahora sí se pueda concretar la participación de los personajes de Mary Jane Watson y de Gwen Stacy, La locura de los choques de los multiversos apenas está comenzando y estamos seguros que esto va a seguir creciendo. Esto se vuelve mucho más interesante cuando recordamos que la actriz Kirsten Duns recientemente declaró que no diría que no a regresar a Marvel, algo que mencionó en una entrevista que le hizo Barahetti, una pista que si Marvel no llegó a negociar con ellas, ya se está por lo menos abriendo la puerta. Por otro lado, en otra noticia de todo este Spider-Verse, el insider Daniel RPK a través de su cuenta de Patreon, les ha revelado que Sony está haciendo películas en solitario de Sandman y también una de Rhino. La idea suena peculiar, sobre todo porque es un poco la manera en cómo el universo de Sony ha crecido con sus personajes y que ahora Marvel también quiera comenzar a crear sus villanos con películas en solitario, nos habla de hacia dónde quieren ir estas empresas. A Sony ya hemos visto cómo nos ha traído Venom y cómo más adelante también llegará Morbius y Kraven, todos preparándose para quizá algún día enfrentarse en la gran pantalla contra Spider-Man tal como en muchas ocasiones lo han hecho dentro de los cómics. No se tiene mucha más información de la manera en cómo esta idea podría concretarse, pero seguramente es parte de un nuevo enfoque de darnos a personajes más complejos que expandan aún más esta parte de la franquicia de Spider-Man y que definitivamente es bastante redituable para los estudios tanto Marvel como Sony. No son personajes tan icónicos como Venom o Kraven, pero esto jamás ha sido un impedimento para Marvel para expandir una línea temporal y presentarnos nuevas caras dentro de su universo, esto para más adelante conectarse con todo. Por otra parte es que hace poco se revelaron imágenes de cómo es que veríamos al Kingpin y se trata de uno de los villanos que se han enfrentado a Spider-Man en múltiples historias de los cómics y que también se ha vuelto un antagonista dentro de las historias de Daredevil. Lo curioso aquí es que se trata de otro villano más que saltará a otras realidades o por lo menos que sabemos que ya apareció en las series de Netflix y Marvel y es que el Kingpin fue el villano principal al que Daredevil de Charlie Cox se enfrentó en su serie y ya ha habido muchos rumores de cómo ambos personajes estaban por llegar y dar este salto al universo cinematográfico de Marvel pero ahora las cosas ya se han puesto mucho más en serio, por lo menos en este caso en relación al Kingpin y es que recientemente se filtraron unas imágenes en donde se puede ver a este personaje con un saco blanco y donde se ve caracterizado al actor con bastantes kilos de más que parece que fueron generados por CGI. Esta foto a pesar de haber sido publicada por Daniel RPK no podemos enseñarla porque Marvel y Sony están muy exigentes con este tipo de filtraciones pero ya saben que aquí les puedo enseñar un pequeño dibujo de cómo se ve esta filtración y si lo googlean seguramente les aparecerá. A estas alturas seguramente no es muy complicado buscarla en internet. Esta es otra nota que debemos de mencionar con una advertencia de spoiler porque a pesar de ser más especulativo podría definirse como spoiler para muchos. Ahora, no solo resulta evidente ver cómo es que se verá a este personaje dentro del MCU sino que el insider Daniel RPK nos revela que veremos a este personaje en las escenas poscrédito de Spider-Man No Way Home quizá llegará para complicarle más la vida a Peter Parker. Su participación dentro de la serie de Hawkeye seguramente no está tan lejos de suceder. La serie ya se estrenó y por como se ha pintado la trama con la llegada de Echo la llegada del Kingpin no parece algo muy complicado de desarrollar. De hecho, toda la trama encaja perfecto con su cameo pero ahora descubrimos que para este rey del crimen se le tiene preparado un papel mucho más grande y No Way Home será el primer paso. Por lo que se ha especulado es que la caracterización del personaje se requiere que se parezca mucho más a lo que se ve del personaje en los cómics. Y por último, si estamos hablando de multiversos tenemos que hablar más de la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en esta película y es que ahora Daniel RPK reveló que los tres Spider-Man estarán 30 minutos en la pantalla. Se había especulado que iba a ser un pequeño cameo pero ahora nos dicen que son 30 minutos mucho más tiempo del que hubiéramos pensado. Aunque bueno, tomando en cuenta que va a ser una película algo larga tampoco es tanto porcentaje de la película. En spoiler de la trama de lo que comenta el Insider es que parece que la primera vez que Tom Holland los vea será como científicos que buscan ayudarlo con todo el caos que se generó por el choque de los multiversos. Esto es una revelación increíble de saber que toda la idea de extender estos universos es mucho más probable con tanto tiempo que tendrán en la cinta. Esta es una película que parece ser súper compleja por todas las partes que la conectan así que era obvio que el encuentro de los Spider-Man tendría más tiempo porque no solo serán parte clave de la película sino que es lo que más nos emociona a muchos de esta cinta. Aunque de igual manera, si te interesa conocer quién es el sexto siniestro en Spider-Man Away Home te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop lo que te hace a ti un vengador. So say we all.